El Darelli, lomita hermosa, ay mamita hermosa de parte del famoso Josh, puro pueblo nuevo siempre con el monstruo El Inglésito Oye Rubén, que se oiga el que se mece a la mano, que se oiga chingón como angón para los inglesitos del silencio Que son los aquelitos del silencio, niños serios, siempre con el máximo El Inglésito Vamos a agarrar una linda lamita, vamos a bailar, que bonita Roland, se llama ¿Dónde Estarás Amor? A dos voces porque el tiempo se los vino encima y ni modo que no toque yo, o ni modo que no toque el fanático Fanático y el Inglésito, esta noche, vamos a bailar Y todos mis carnales con las manos en el aire Fanático Ahí te va de estilo huerta Viene, 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 viene con el ritmo Viene que ese amor, viene que ese amor Esta noche, ya nos acompaña, la mafosa cena Viene solo eso, viene solo eso Pura las gorritas de su bella son peces Tiene la gestión de los de arriba Todos los diapólicos Tiene, tiene, tiene Toda la banda Tiene, tiene mucho amor La banda de Toluca La famosa Len Los otros ches El tóxer Tiene tantos palos Que son un silla de rato Tiene dos a copa y a un copón 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 Y a un copón Tiene Romeo y a un copón ¡Ay mamá! Organización de sabor ¡Ecaleri! Para Hermosa Azulza El famoso voce, un odillo serio, ahí te voy a ingresar su enamorado, Pacheco 13, San Bandolo, Oxxo, Titlán, El Tica, siempre el famoso Salsas, Don Lucas Chultaro Mix, Limón y su amor en Zoe, Chica Sasquen, publicidad de Ricky, publicidad de Sergiojo, Inglés Sanzo, Panamí Sanzo, ahora va a la vida, Inglésito, jamás destruida, Cholo Jueva, Chi2 municipal, Chica Castilla, Chica buena onda, Incorrando por Eme, Che con BC, Toda la organización de Service Música Se prendió la pizza, mira, se hizo la polvarera, que vengan los bomberos, Chavitos origueros, El Oson, el Niño Llosa, Chaparro y España Ese tema para la banda de los bandos locos Alagorque Departe de Calo La banda de movimiento fueron Cholocueva San Lorenzo, Tóquico Carnal de Super Onda, Yes Super Onda Plus Caribeño, Locos Chavitos, Enigmático Llegaron los Pokeballos de 18 Patito Pobre Llecito Dillo Pobre Puente Verde Pequeño Chusio Paraguayas Porque te aman las madres Departe de Sheida Iglesazo Paraguayas Para Mariana Porque te amo Chavitos de las cuatro Corros que locos Indestructibles Dillos serios Voces El Goku Ahí te va con el inglesazo El inglesi Dímelo a ritmo Huepa Ya no me importa Donde estés Ni con quien estés Recién que pisarás Esos dos chingos Tienen todos los huevas Tienen todos los huevas Tienen la ola Todos los chavalos Tienen motivados Tienen motivados Todos 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 Los chulos de huevas Los chulos de huevas Que se escuche grito Donde estarás ¿Donde? ¿Aquí estarás? ¿Aquí empezarás? No le tengas miedo, papá Vuelve la voz de monstruos Esa noche para los famosos chuperos Chicas es Kik, Toluca, para Iván y Zoe Sí, señor Llegó la organización que es amor ¿Dónde estarás, amor? Porque ya llegaron tus saigaros Pequeños güeyes y loques Se pegan el bostro Llegó la organización que es amor Ya estamos aquí, buenos cholos huetas Con ellos, gracias niña chiqui Chac, siempre contigo inglés Ahí te va sonido Fanatio Los Pokémones 18, mis compadres Todos mis chamacos los pequeños junios ya nos acompañan esta noche Para la chica hermosa Toda la chica es buena onda La famosa Luz, siempre con la voz chingona Todos mis chamacos cholos huepa La banda de Toluca La famosa Sheila Sheila Sí, compañeras Así, así, así Fanático Star Un saludo bien perrona Sonido gran con